Gracias, gracias por estar acá, como todos saben hoy se cumplen 49 días de la muerte de Jorge y es muy importante para mí que esté toda la gente que más lo quiso y que él más quiso ¿Hace cuánto que murió? ¿Cómo que murió? ¿Está muerta? Ya no ¡Nada que salir! ¡Nada que salir! Mírame a los ojos y decime que es cierto que Jorge puede volver ¿Qué? No voy a entender, a ver... El amor, Mauro ¿El amor?